El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Para que ustedes se puedan conectar a nuestro canal de YouTube de Majestad Radio, que son las posibilidades que tienen ustedes para justamente compartir con este espacio de noticias la señal de radio en Pichincha, Esmeraldas y Manaví, la Internet por www.radiomajestad.com y por cierto en Santo Domingo a esta hora por el canal 3 del Sistema TVNet. Más adelante ya estaremos con la señal de Majestad Televisión, nuestro canal en esa jurisdicción provincial. Gracias por ver el video. Se van conectando, tenemos ya cerca de mil personas conectadas en vivo. A esta hora es realmente espectacular, que se levanten temprano para escuchar lo que dice este humilde periodista. Muy bien, a ver, empecemos un poquito para el análisis. Hay bastante para comentar el día de hoy sobre lo que acaba de leer Silrat, una de las primeras notas que dio lectura sobre la postura de Jaco Pérez respecto de Jaime Vargas. Y hay una frase que dice, peleados los compadres se dicen las verdades. Hoy Jaco Pérez hace acusaciones directas contra Jaime Vargas que no las hizo en 2019, que no las hizo en 2020, que no las hizo durante la campaña electoral. Y como a Jaco Pérez no le gustó la decisión de Jaime Vargas, que digo, ustedes pueden estar a favor o en contra de la decisión de Jaime Vargas. Cada quien tiene una visión. Jaime Vargas ayer ha sido expulsado del movimiento Pachacuti. Ya no es adherente permanente al movimiento Pachacuti. Era una sanción lógica porque rompió la organicidad con la cual los indígenas toman sus decisiones. Eso nos explicaba el día lunes de Inapacari. Yo como siempre he dicho, aquí en este país se aplaude o se critica dependiendo de las conveniencias, dependiendo de los afectos, dependiendo de los desafectos. Así somos en el Ecuador. Entonces, la gente que cuestionó a Jaime Vargas por haber anunciado su respaldo a Andrés Arauz, es la misma gente que aplaudió a Virna Sedeño por haber anunciado su respaldo a Guillermo Lazo. Hay gente que le cuestiona a Jaime Vargas, pero que le aplaudió a Laura de Estiván. Laura de Estiván ha sido muy crítica, evidentemente, con la postura de Jaime Vargas. Pero creo que estamos claros cuál es la postura política de Laura de Estiván. Por mencionar ejemplos. Entonces, aquí no se mide con la misma vara. No, no se mide con la misma vara. Y Jaco Pérez hace declaraciones que yo creo que tienen que ser probadas. Igual Marlon Santi, quien es el coordinador del movimiento Pachacuti, hacen declaraciones que tienen que ser probadas. Por ejemplo, Santi ayer ha dicho que supuestamente Jaime Vargas decidió hacer público su respaldo a la candidatura de Andrés Arauz porque han negociado que le entreguen un ministerio y que esa negociación se ha dado en un hotel de la provincia de Orellana. La política ecuatoriana está llena de este tipo de cosas. Yo no sé si sea verdad lo que dice Marlon Santi. No tengo la menor idea si se dio esa reunión en un hotel de la provincia de Orellana y si efectivamente pactaron la entrega de un ministerio en caso de que el candidato Arauz gane las elecciones. Yo no lo sé, no lo sé, pero para decir semejante cosa hay que tener pues la prueba porque la política ecuatoriana se caracteriza por decir cualquier cosa para desprestigiar, para descalificar, para tratar de llenarse de argumentos sin ningún tipo de rigor solamente porque la política sirve para eso, para descalificar al adversario, para descalificar al rival, al aliado de hoy que será seguramente adversario el día de mañana. Diario Expreso, en la nota que dio lectura a Zilrat, recoge justamente una publicación de la Agencia Internacional de Noticias EFE. Dice, Yacu Pérez da a entender que Vargas ya colaboraba con Correa de Octubre del 2019. ¿Y por qué no lo dijo en ese momento? Le pregunto yo públicamente al excandidato presidencial Yacu Pérez. ¿Por qué en su momento, si tenía esas referencias, por qué no lo dijo? ¿Por qué no lo denunciaron? Con esta declaración, que yo no sé si tiene alguna evidencia, Yacu Pérez, está de alguna manera desnaturalizando la lucha de los sectores indígenas expresada en las calles de diversas ciudades del país durante los hechos de octubre del 2019. Dijo, desde adentro se dicen estas cosas, ¿no? Aquí habla, hubo un actor ideológico que era Correa y las bayonetas que actuaron acá fueron los que realizaron los actos de violencia. Por este tipo de cosas que no las pueden probar lamentablemente. Y aquí no se trata de una defensa Correa, ni mucho menos. Ojalá que no lo tomen así, porque hay gente que tiene tatuado ese tema. Pero por eso, en cambio, quienes definen al expresidente, se burlan y mencionan el famoso influjo psíquico. Por ese tipo de cosas. O sea, lo han tenido omnipresente al expresidente de la República a lo largo de todo el tiempo. Correa dejó el poder el 24 de mayo del 2017. Pero hasta el sol de hoy, cuando han pasado casi cuatro años desde que dejó el poder, se sigue hablando de lo mismo. Que Correa por aquí, que Correa por allá, que Correa dispuso, que Correa ordenó, que Correa publicó, que no sé qué. Y no avanzamos. Y seguimos hablando de lo mismo. Entonces los partidarios de Correa, claro, se burlan porque hablan del influjo psíquico. Pero, esto por ejemplo, de que todo ha sido instrumentado desde el ático de Bélgica, que no sé qué. Creo que es momento de superar ese debate. Me parece a mí que es momento de evolucionar. Es momento de ir hacia otra discusión. Y no repetir la misma cantaleta todo el tiempo. Sin pruebas. Sin pruebas. Porque la repiten, pretenden posicionar un mensaje. ¿Para qué? Para generar una línea en la opinión pública. Para generar esa línea en la opinión pública. Estas declaraciones que hace Yacu Pérez, y también las que hace Marlos Santi, no las hicieron en su momento. ¿Por qué? Porque seguramente no les convenía. Porque seguramente, en su momento, ambos dirigentes, obviamente, querían mostrar una falsa unidad. Tanto en Pachacuti, cuanto en la Conalle. Yacu Pérez, por ejemplo, se olvida de que él era precandidato a la presidencia de la República en su momento. Y que la Conalle tenía dos precandidatos. Que eran Leonidas Issa y Jaime Vargas. Y que Pachacuti, a través de una reunión de su consejo político, de su consejo ejecutivo, no sé cómo se llama esa instancia, se decantó por la candidatura de Yacu Pérez. Pero desde ese momento ya hubo las desavenencias internas. Al menos lo que se conoció públicamente. Yo no recuerdo que antes de este episodio, se hayan conocido públicamente diferencias o distancias entre los dirigentes indígenas mencionados. Pero la sacan hoy. Porque no les gustó la postura de Vargas. A Vargas tienen todo el derecho de sancionarlo, si es que efectivamente infringido, las normas internas de la Conalle y del Pachacuti. Por supuesto. Yo lo dije el día lunes cuando hice un comentario acá. Que tenemos que entender también las lógicas con las cuales el movimiento indígena toma sus decisiones, que son decisiones colectivas. Con la participación de bases. Pero también hay que decirlo. Muchas veces las bases tienen una opinión distinta a la que justamente maneja la dirigencia de la organización indígena. No siempre lo que opinan los grandes dirigentes de la Conalle es la opinión de las bases. Las bases tienen su propia opinión. Y como yo decía ayer en el programa de la tarde. Perdónenme. Perdónenme. Pero está claro que algunos dirigentes no van a votar nulo. No me vengan a mí con eso. Algunos de los dirigentes que hoy están públicamente expresando su malestar por la postura de Vargas y que ninguno de los dos candidatos se representa. Por favor. Saben perfectamente que no van a votar nulo el próximo domingo y que no van a respetar aquello. No van a respetar aquello. Las cosas, como yo siempre digo, hay que probarlas. Hay que probarlas. A mí no me consta. No sé alguno de ustedes. Y si al señor Marlon Santi le consta que hubo una reunión en un hotel de Orellana, que en el hotel de Orellana le ofrecieron un ministerio, esas cosas hay que probarlas. Porque se actúa en el Ecuador con mucha ligereza. Con mucha ligereza. Si supuestamente Correa, desde el ático de Bélgica, como dicen, fue el gran instrumentador del caos de octubre del 2019, ¿por qué no lo denunciaron en su momento? ¿Por qué no lo dijeron? ¿Por qué Jaco Pérez en su momento no dijo que Jaime Vargas estaba aliado con Correa? ¿Por qué lo dice hoy, un año y medio después, cuando las diferencias son notorias? Ese es el punto que yo planteo. Y esta no es una defensa de ningún actor político. Ojalá que se entienda. El país tiene que aprender a exigir seriedad a la clase política. Aquí se utilizan mucho las declaraciones sin sustento. ¿Para qué? Para posicionar un mensaje. Porque no les gustan determinadas posiciones. Es lo que pasa aquí en el Ecuador. Lo que ocurre. Está clara que hay una división. Ayer, por ejemplo, Ángel Tipantuña, que pertenece a otro grupo indígena, porque los indígenas tienen algunos grupos. Ciertamente la Conalle es el sector más grande y, en teoría, más organizado. Pero también hay otros sectores más pequeños que no comulgan con la Conalle. Uno de esos es el que representa al señor Tipantuña, que ayer estuvo acá. Y justamente reconocía que hay una división política, una división ideológica, porque no todos los indígenas piensan de la misma manera. No todos piensan de la misma manera. La FEINE, que es otro grupo indígena que aglutina a los indígenas evangélicos, tiene otra visión. La FENOCIN, que aglutina a las organizaciones campesinas, indígenas y negras, tiene otra posición. Cada sector tiene una posición distinta, pero en este país se cuestiona o se aplaude si es que favorece a mi candidato. Si es que favorece a mi candidato. Se cuestiona o se aplaude. Así somos. Aquí no sabemos respetar las posiciones de la gente. No lo sabemos respetar. Así que vamos a elevar el nivel del debate, pues. Elevemos algún día en este país. Se repiten las mismas cantaletas, las mismas cantaletas, sin ningún tipo de pruebe, sin ningún tipo de rigor. Y si los políticos lo hacen, es obvio que el ciudadano común y corriente también lo hace. Así termina siendo. Este tipo de cosas yo creo que no le hacen daño a un proceso en el cual, insisto, es necesario, es preciso que elevemos un poquito el nivel de la discusión aquí en el Ecuador. Bueno, quiero dejar ese tema de lado, que es justamente con el que quería empezar esta conversación con ustedes. Y hablemos de los desatinos presidenciales. ¿Qué les parece? Creo que ya no nos sorprende. A mí al menos no me sorprende. Pero así como no me sorprende, no dejo de asombrarme, porque lamentablemente, cada día o en cada momento, la palabra presidencial se devalúa. Y no, ya en este punto, ya a estas alturas, esto no se soluciona con una disculpa escrita en Twitter. Escrita no por el propio autor de los desatinos, sino porque le dan escribiendo, porque todos sabemos que no maneja el presidente de la República su cuenta Twitter. Sino que otra persona justamente le maneja, le publica los mensajes. No sé si el presidente revisa los mensajes que le publica, no tengo la menor idea de cómo lo hace. Pero ayer el presidente de la República comete una vez más desatinos en el uso de la palabra. La palabra presidencial, la palabra presidencial, el día de hoy, está totalmente devaluada. Hasta hace más o menos un mes, una investigación de campo de la empresa encuestadora Sedatos, hablaba de que sólo 6 de cada 100 ecuatorianos creen la palabra del presidente de la República. O sea, el 94% de los ciudadanos encuestados no cree en la palabra del presidente de la República. 94 de cada 100 ecuatorianos no creen la palabra. ¿Y por qué no cree? Miren ustedes lo que pasó hace dos semanas. Que también lo comentamos acá. Un presidente de la República que en un evento público anuncia que él ha creído que ha habido un plan de vacunación. Es algo que yo en lo personal no puedo concebir. Yo he sido periodista 28 años de mi vida, he sido reportero de campo más de dos décadas, he cubierto infinidad de gabinetes de los presidentes desde Durán Vallín hasta el momento actual, infinidad de gabinetes. Yo no concibo que un presidente de la República no esté al tanto de los detalles y especificidades del plan de vacunación más importante de la historia, porque este se supone es el plan de vacunación más importante de la historia, aunque claro, se lo maneja con muchísima desorganización, muchísima. Yo me alegro que haya gente que haya recibido la vacuna, por supuesto, porque eso da esperanza. Pero lamentablemente no ocurre en todo el país. Ayer hubo un desastre de vacunación en la ESPE, mientras felizmente en el Colegio Central Técnico la cosa fluyó. En la ESPE tuvieron que esperar cinco o seis horas para la vacunación. En el Central Técnico yo conozco un caso de una persona que esperó solo nueve minutos y ya le llamaron justamente la vacunación. Casos y casos. Casos y casos. Pero tienes un presidente que dice que él que ha creído que ha habido un plan de vacunación, que el plan de vacunación él no sabía que estaba solamente en la cabeza de quien fuera su ministro de Salud, quien siempre defendió. Y al día siguiente ese mismo presidente se desdice de esa declaración y dice, no, 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 si había plan de vacunación, pero no era el plan que habíamos concebido. Y siendo el jefe del ministro, no le mandó a que repita el deber, a que repita la tarea y a que elabore un plan. Esto pasó hace dos semanas. ¿Qué pasó el día de ayer? Empecemos con lo del día de ayer. Ayer el presidente se manda dos perlas. Totalmente cuestionables las dos perlas. Que se manda el señor presidente de la República. Primero, mofándose de una señora supuestamente pasada de libras. Llenita en carnes, decía el presidente. Vamos a escuchar lo que dijo el mandatario ayer. DJ, tenga la bondad. Yo vi a una señora, y esto me gusta recordarlo, bastante venida, bastante llenita en carnes, como se suele decir, bastante gordita. Yo iba con la ventana abierta y la señora me dijo, presidente, tenemos hambre. Le dije, usted no, señora. Usted no. A usted se le ve bastante gordita. ¿Hambre? ¿Los ecuatorianos? No, por varias razones. En primer lugar, porque han tenido un gobierno responsable. No decimos que no haya habido necesidades. ¿Pero hambre? ¿Pero hambre? No. A primera hora. Declaraciones textuales del presidente. Textuales. Una señora entradita en carnes. Llenita en carnes. Refiniendo a una persona, perdón el uso de la palabra, a una señora gorda. A una señora gorda. Gordita le decía. Llenita en carnes. O sea, yo creo que el presidente cree que él de estas cosas puede seguir bromeando. Más o menos como cuando refería el tema del arroz con huevo. ¿Se acuerdan? O cuando decía que también en el inicio de su gobierno soltó la carcajada de algunos, que les pareció chistoso cuando dijo que él ha empezado a odiar a la gente que ha votado por él. ¿Se acuerdan? El presidente Moreno lamentablemente ha normalizado este tipo de desatinos. Pensando que está bromeando. Pensando que hace chiste. Mofándose de una persona pasada de peso. Diciendo. Llenita en carnes. ¿Qué le ha dicho, pues? Presidente, tenemos hambre. Y usted no, señora. Usted se le ve gordita. ¿Se dan cuenta esa respuesta que genera el presidente de un país? Que a la señora se la ve gordita y como se le ve gordita no tiene hambre. O sea, ahora resulta que a los gordos, perdón que me pronuncie de esta manera. Los gordos, porque son gordos, no tienen derecho a comer. Eso está diciendo. Parece que además el presidente Moreno no se ha enterado de lo que es la obesidad, pues. De lo que es la obesidad. O sea, el obeso, el gordo no tiene derecho a comer. Porque está gordo. Ese es el mensaje que deja el presidente. En tono de broma. Que termina siendo una burla. Una cosa es la broma y otra cosa es la burla. Una cosa es la broma y otra cosa es la mofa. Y luego dice, hambre los ecuatorianos. No por varias razones. Primero porque han tenido un gobierno responsable, ser autocrítica. No decimos que no hubo necesidades. Dijo, hubieron. No hubo necesidades. Pero hambre no hubo, dijo en su programa. Yo le invito, respetuosamente, al presidente Moreno y a su equipo. Pararse en cualquier esquina de la capital de los ecuatorianos aquí, de Quito. No se vayan a los barrios populares, ni mucho menos. En cualquier esquina de la avenida Amazonas, de la 10 de agosto, de la Galo Plaza Lazo, de la avenida de la prensa. La Diego de Vázquez en el norte, parecen en cualquier esquina y se van a encontrar con gente que no tiene que comer. Gente que no tiene trabajo. Gente que vende chupetes, caramelos o cualquier tipo de cosa para tratar de medio parar la olla de su hogar. O hermanos venezolanos o extranjeros que tuvieron que emigrar tratando de buscar mejores condiciones de vida por la desastrosa situación económica de Venezuela. Y llegaron acá al Ecuador. Y están en las esquinas familias enteras, familias enteras, que no tienen que comer. ¿Cómo es posible que el presidente de la República asuma de que no hay hambre? ¿Tiene certezas el jefe de Estado de que todos comen? ¿Se puede asociar la contextura física o el peso de una persona con que tengo o no tenga hambre? Perdónenme, ni para la broma pues. ¿Termina siendo una mofa o termina siendo una burla? Termina siendo una burla a la condición humana. Y yo me permito recordarle, respetuosamente como lo hago en este espacio, al señor presidente de la República y a las autoridades del gobierno. ¿Por qué lo hago? Porque sé que me monitorean el programa. Entonces espero que le pasen el mensaje. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Institución que pertenece al gobierno y que está adscrita a la presidencia de la República. El INEC. De este gobierno, hace poco no más pues, publicó algunas cifras que dan cuenta de la situación de pobreza que tenemos en el Ecuador pues. Y que ayer justamente el querido amigo y consultor político Pedro Donoso publicaba en su cuenta Twitter un aporte muy valioso sobre las cifras del INEC. Porque es indignante escucharle al presidente que diga que no, ¿cómo es posible que digan que tienen hambre los ciudadanos? Como que todos tuviesen las mismas condiciones de vida. Como que todo el mundo tuviese acceso al trabajo. Como que todo el mundo tuviese acceso a recursos. Pedro Donoso ayer recordaba las cifras del INEC. Cito justamente al querido Pedro. El 2 de marzo, dice Pedro, hace un mes. El INEC, reitero, el INEC que es institución del gobierno, de este gobierno, hace un mes. Publicaba las cifras de pobreza por ingresos. 3 de cada 10 ecuatorianos viven con apenas 2 dólares con 80 centavos al día. 3 de cada 10 ecuatorianos viven con solo 2 dólares con 80 centavos al día. Menos de 3 dólares. No les alcanza ni para un almuerzo en un restaurante. Ni para un almuerzo. Usted no encuentra almuerzos en 3 dólares. Ni para un almuerzo. 3 de cada 10 ecuatorianos viven con 2 dólares con 80 centavos. Cifras del INEC. No es un invento de Pedro Donoso a quien lo cito. Ni es un invento de Fabricio Vela. Ni es un invento de este medio. Ni de este espacio. Son cifras del INEC. Oficiales. En la línea de pobreza extrema. La publicación del INEC habla que 15 de cada 100 ecuatorianos viven con 1 dólar con 50 centavos al día. 15 de cada 100 ecuatorianos en pobreza extrema. En extrema situación de vulnerabilidad. Viven con apenas 1 dólar y medio. 1 dólar con 50 centavos. Y aquí el jefe de Estado piensa que estamos en Islandia, en Nueva Zelanda, en Finlandia, en Luxemburgo, en Suiza. Entonces Ecuador. Y aquí estamos muy, muy lejos de erradicar la pobreza y la pobreza extrema. Es más, hace un par de semanas que entrevisté al señor economista Víctor Hugo Villacrés, académico y analista económico. Decía que en estas cifras, tanto de desempleo como de pobreza, Ecuador ha retrocedido entre 4 y 10 años. En desempleo, Ecuador ha retrocedido 10 años. En pobreza ha retrocedido 4 años. Si mal no recuerdo. Esas fueron las referencias que justamente hacía Víctor Hugo Villacrés en Dara. Y sin embargo, el señor presidente de la República lo toma chiste, lo toma broma. Se burla justamente de la contextura física de una señora que dice, tenemos hambre. ¿Dónde está la empatía? Quiero preguntar también públicamente, con todo respeto. ¿Existió ese Lenín Moreno que fue vicepresidente de la República y que parecía empático? Empático, solidario. Que diseñó justamente una política pública para las personas con discapacidad a través de las misiones Manuel Espejo y Joaquín Gallegos Lara. Que visibilizó justamente ese sector. ¿Existió ese Lenín Moreno? Bueno, pregunto, porque este Lenín Moreno, totalmente frío y muy distante de la realidad, es totalmente diferente. Entonces, ¿cuál es el real? Yo quisiera saber eso. Pero no se puede jugar con la gente burlándose de su contextura física y además diciendo que aquí no hay pobreza, pues. Y que todos comemos. Hay gente que aquí no come. Hay gente que adora las penas. Llega a la casa en la noche sin plata. Y pone en la cocina una olla con agua y unas papas. Y esa es su cena. O es su comida de todo el día. Visitan el Ecuador real. El Ecuador real. El Ecuador en donde sí hay un segmento de la sociedad que pasa hambre. Un segmento de gente que no tiene trabajo. Un segmento de gente que no tiene para parar la olla. Recorran ese Ecuador. Salgan de su zona de confort. Recorran ese Ecuador. Y dejen de burlarse de las necesidades de la gente. Porque eso es lo que están haciendo. Sin embargo, ayer, luego de toda la ola de críticas que recibió Moreno, le dieron escribiendo, y hablo como dice nuestro pueblo popularmente, le dieron escribiendo, un tuit. Al señor presidente de la república, en su cuenta Twitter. Cuando digo le dieron escribiendo es porque está claro que el presidente no maneja esa cuenta. Hubiese sido interesante que el presidente busque un espacio. Que el presidente busque un espacio mediático. No sé, pues. Hacen cadenas por cualquier cosa. Hubiese sido interesante que busquen un espacio de esos y en un minuto ofrezca disculpas a la gente. Lo hacen a través de la cuenta Twitter. Esto fue publicado ayer en la cuenta Twitter del presidente de la república, DJ. Una disculpa del mandatario. Dijo el presidente, o le publicaron en la cuenta del presidente, siempre he respetado a la mujer y el ejercicio pleno de sus derechos. Expreso mis sinceras disculpas por la ofensa inintencional, dice que no tuvo la intención, hacia una mujer. En mi alocución sobre la política contra el hambre que impulsamos durante los momentos más duros. Sería interesante que el presidente Moreno le explique al país cuál es esa política contra el hambre que impulsó su gobierno durante los momentos más duros. ¿Cuáles son los momentos más duros? La crisis económica y la crisis sanitaria. Está claro que felizmente, felizmente, no paró la producción de alimentos, que el campo siguió produciendo, que en las carreteras siguieron circulando los containers, los camiones, para llegar con los alimentos a los mercados. Sí. Pero se olvida de que hay un grupo de gente que no tuvo acceso ni para eso. Ni para eso. Entonces, le escriben diciendo que él ha respetado siempre a la mujer y el ejercicio pleno de sus derechos. La declaración de ayer está claro que no, no refleja eso, no refleja eso. No refleja el respeto a una mujer, mofándose, porque está llenita de carne, entradita en carnes, como decía el presidente. Habla de sus sinceras disculpas por la ofensa inintencional, por hacerse el gracioso. Ofensa inintencional. Pero no es la primera perla. Hoy no vamos a tener tiempo de escuchar el otro video. Mañana lo voy a hacer. Donde ya le traslada la responsabilidad a los guayaquileños de la crisis de los cadáveres del año pasado. Eso me lo voy a reservar para mañana. Pero esta es una sucesión de desatinos del presidente Moreno. Una sucesión de desatinos. No es la primera vez que se manda semejantes perlas. Veamos una perla que se mandó hace unos años, DJ. ¿Se acuerdan del monito emprendedor? ¿Se acuerdan de esa perla? Bueno, aquí... Aquí la declaración del presidente. Somos un país de emprendedores. La necesidad obliga. O sea, asocia el emprendimiento a la necesidad. Somos un país de emprendedores. La necesidad obliga. Por eso ustedes ven en Guayaquil, perdónenme el término, no lo digo en términos despectivos. Un monito de cinco años. Ya se ha comprado una cola, unos vasos plásticos y está vendiendo. Eso está en la esencia misma de los ecuatorianos. Eso dijo el presidente hace unos pocos años. El famoso monito emprendedor, refiriéndose, me imagino, ya a un niño costeño. Queriendo igualmente, supuestamente, humanizar, utilizando términos populares y disque coloquiales. Yo no lo concibo de parte de un presidente que se burle de este tipo de cosas. Es una declaración para analizarla, ¿no? Somos un país de emprendedores. La necesidad obliga. O sea, asocia el emprendimiento a la necesidad. O sea, si hay una persona que se pone un negocio es por necesidad. Obvio que necesita trabajar. Pero también hay otros factores asociados al emprendimiento, pues. Pero aquí creen que emprendimiento está asociado directamente a la necesidad. ¿Saben por qué? Porque esa declaración de Moreno es similar a aquella famosa fotografía que en su momento publicó Pablo Rosemena Marriott, quien era presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, de una persona que en una motocicleta le hizo como mototaxi, así como una cajuela, iba llevando una lavadora. Entonces, para algunas personas, ese es ejemplo de emprendimiento. Y no se dan cuenta que ese es el ejemplo de que mucha gente hace lo imposible para sobrevivir. No para vivir. Para sobrevivir. Pero aquí dicen emprendimiento. O sea, son emprendedores. Entonces, el guagua, como decimos aquí en la sierra, o el pelado, como dicen en la costa, llamado despectivamente monito, es un emprendedor. Un niño de cinco años, yo no me lo imagino, mi sobrino nieto tiene cuatro años. Yo no me lo imagino a mi sobrino nieto cuando tenga cinco, darle una botella de tres litros de cola para que venda en las calles con un vaso. Y decir, eso está en la esencia misma de los ecuatorianos. Que un niño venda cola en la calle. Un niño de cinco años, está en la esencia de los ecuatorianos. Es en serio. Esto dijo hace unos años el presidente Moreno. Y por las mismas críticas que hoy ha recibido, el presidente Moreno tuvo que igualmente ofrecer una disculpa. Tuvo que ofrecer una disculpa. Porque ofendió al país. Y se burla de la necesidad. Y no entiende que los niños de cinco años tienen que estar en el jardín de infantes, pues. Y en su casa. No en la calle vendiendo cola. Esto dijo, no es la primera vez que ocurren estos desatinos. Y esto provocó que la colega caricaturista Vilma Vargas, Vilma Traca, publique esta caricatura. Que para quienes nos están siguiendo en los medios virtuales, la pueden justamente revisar. La expectativa versus la realidad. ¿Cuál es la expectativa? Lo que acabo de decir. Que un niño está estudiando, pues. Que el niño está en el colegio o en la escuela. O que un niño está en la casa recibiendo teleeducación. Esa es la expectativa. ¿Cuál es la realidad? El niño limpiando parabrisas en las esquinas. El niño bonito emprendedor vendiendo cola. Y esto lo mencionan las autoridades. Lo menciona el presidente de la república. Y lo normalizaron, pues. Como por ejemplo el entonces ministro de gobierno, Mauro Toscanini. Que también se mandó una perla. Una perla totalmente cuestionable. Se fue para España. Esto fue antes de la pandemia. Y me llamó la atención. Viniendo de una persona como Toscanini. Que es un académico, rector universitario. Y Toscanini se mandó una fotografía que la publicó en su cuenta de Facebook. Ahí está la fotografía para quienes lo siguen en los medios virtuales. Madrid, la Gran Vía, lustrándome los zapatos con nuestro compatriote ecuatoriano Walter Carrasco. Hazaña ver un ecuatoriano migrante igualmente tratando de llevar un sustento a su casa, lustrando zapatos. Y el ministro poste esa fotografía. Ese es el ecuador que tenemos, pues. Ese es el ecuador que tenemos. Y estos son los desatinos que, perdónenme, no pueden ser normalizados. Queridos oyentes, televidentes, internautas, no podemos caer en el simplismo. No podemos caer en la normalización de este tipo de declaraciones y de actitudes. No, no se puede. Ni para la broma. Hay bromas y bromas. Hay bromas que son mofas. Hay bromas que son insultos. Hay bromas que son burlas. Y la palabra presidencial tiene que ser medida. Ayer sé que por ahí aparecieron un par de personas que pretendieron justificar declaraciones del presidente. Yo creo, y les pido disculpas por la generalización, yo no suelo generalizar, pero me da la impresión a mí que la gran mayoría de ecuatorianos rechazamos este tipo de declaraciones. Porque no reflejan la realidad. Y porque resulta que, no sé, pues, como decía ayer en la tarde, ¿se acuerdan de Jocelyn Mieles? La pareja de Daniel Salcedo Bonilla. Su abogado dijo que Jocelyn Mieles no sabía que le llevaban al Perú cuando se accidentó la avioneta en Arenillas porque vive en otra realidad. No era en Arenillas, era allá cruzando la frontera, al otro lado de la frontera, allá en el lado peruano. Vive en otra realidad. Parece que aquí el señor presidente de la República vive en otra realidad. El no reconocer que hay gente que no tiene para comer. El no reconocer que hay gente que tiene hambre. El no reconocer. Y esta simplemente termina siendo una raya más al tigre de una cadena de desatinos que ha cometido a lo largo de casi cuatro años de administración gubernamental. No perdamos la capacidad de la crítica, no perdamos la criticidad y tampoco perdamos la capacidad de asombro y tampoco perdamos la capacidad de indignarnos, querida audiencia, porque esto indigna. Mañana vamos a escuchar la otra perla que se mandó el presidente de la República sobre la crisis de los cadáveres en Guayaquil. Así nomás. Gracias.